. Mami, que se ha hecho. No, mire, se ha quedado derecho. Se ha quedado derecho. ¡Energia! ¡Energia! ¡Papi, qué susto! ¡Vamos, Rafa! ¡Entre, entre! ¡Entre, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Energia! Esto se veía venir. ¿Usted lo sabía? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Será, Fidel! ¡Venga! El Señor. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Glorioso Niño de Atucha. Glorioso Niño de Atucha. Pastro Divino de Excelsa Majestad. Pastro Divino de Excelsa Majestad. Te saludo y adoro. ¿Dónde está la profesora? ¿Dónde? ¡Búsquela! ¡Búsquela! Pero me tiene que decir cuál es el nombre de profesora. El Padre lo mataron. Rece, Fidel. Pastro Divino de Excelsa Majestad. Te saludo y adoro. Y te suplico, me dispenses tu clemencia. No, no. ¡Aquí también! Nós luchamos. Tocamos. Te saludo. No, no, no. Tocamos. Tocamos. Miren pa'l piso. Cierren los ojos, a ver. Agachen la cabeza mirando pa'l piso. No, no miren los difuntos. No, no miren los difuntos. Por aquí. No, no miren los difuntos.